Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Misión es un hombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormida haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede pagar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones